Pues hola a todos y bienvenidos a Us Utility Hoy vamos a ver como instalar y jugar el Bullet Echo En nuestro PC Windows de forma sencilla Con teclado, ratón y pantalla grande Ahí lo estáis viendo la previa en pantalla Es muy fácil, vale Vamos a instalar un emulador que se llama BlueStacks Que nos va a guiar por el proceso Y es muy sencillo Así que Venga va, sin más dilación, ¡vamos a ello! Pues nada gente Lo primero es abrir nuestro navegador web favorito Nosotros tenemos aquí el Google Chrome preparado Y vais a ir a la siguiente página web Vale, os la marco en verde para que la veáis bien Aunque no hace falta que tecleéis nada Sencillamente id al primer comentario pineado en la descripción del vídeo Y vais a aterrizar aquí en la página de BlueStacks Donde nos muestra las ventajas De jugar al Bullet Echo con el emulador Vale, con el BlueStacks, ahí lo tenemos Y nos da información sobre el propio emulador Vale, ahora para descargarlo vamos a hacer Descargar BlueStack en PC Hacemos clic en ese botón y comienza la descarga Bajo la izquierda la tenemos Vamos a hacer clic en ella y se nos va a lanzar El instalador, vale Si estáis en Windows 10 os va a pedir permiso Le decís que sí Se lanza el instalador Minimizamos el navegador para ver bien lo que viene siendo el instalador Y ahora podemos customizar lo que viene siendo Donde se va a instalar el emulador, vale Os lo voy a enseñar para que lo veáis Si lo tenéis yo no voy a cambiar nada Pero si lo queréis cambiar lo podéis cambiar, vale Voy a dar hacia atrás Y comenzamos con la instalación dando en Install Now Vale, hacemos clic en Instalar ahora Y comienza la descarga de ficheros adicionales del emulador Y la instalación, vale Depende de vuestro internet, tardará más o menos Y como vemos ya ha terminado Se está lanzando lo que viene siendo El BlueStacks por primera vez Porque tarde más o menos Depende de la potencia del PC Y ahora un paso muy importante Es el hacer login en el Google Play, vale Se nos va a mostrar una pantalla Ahí la tenemos de Google Play Vamos a dar a Sign In, vale El botón azul Volvemos a dar a Sign In, botón verde Y se nos va a mostrar un formulario Donde tenemos que poner nuestro nombre de usuario O email y contraseña De nuestra cuenta de Google, vale Nuestra cuenta de Google puede ser La cuenta de Gmail, de YouTube, vale Cualquier cuenta de Google Lo rellenamos Nos va a pedir que aceptemos los términos Los aceptamos Y ahora nos muestra una pantalla Donde nos pregunta si queremos hacer Una copia de seguridad del dispositivo Y yo le digo que no Vosotros decir lo que queráis Nos trae la Google Play Vamos ahí abajo a la derecha A pinchar esta flecha Para salir al escritorio del emulador Ahí está Salimos al escritorio del emulador Y os quiero enseñar Que ha creado dos iconos en el escritorio del PC BlueStacks y BlueStacks Multi Instancia, vale El que nos interesa a nosotros es BlueStacks Para iniciar el emulador cuando queramos Y ahora vamos a proceder a la instalación del juego Para ello vamos a hacer clic aquí En este icono Instalar juego, vale Ahí está, lanza la Google Play Y esto ya es una instalación normal de la Google Play Pinchamos en instalar Y va a comenzar la descarga La instalación del Bullet ECO En nuestro PC No son muchos megas No debería tardar mucho Pero como siempre depende de la conexión a internet Vale Ahí lo tenemos descargado Entonces ahora vamos a ir al escritorio del emulador Y al escritorio del PC, vale Ahí tenemos el escritorio del emulador Y el escritorio del PC nos ha creado otro icono Vale, ahí lo tenéis Bullet ECO Para hacer doble clic y lanzar el juego directamente Vale, sin pasar por el emulador Ahora en librería Si hacemos clic en Bullet ECO Vale, en el BlueStacks Nos va a lanzar el juego, vale Aquí tenemos la configuración del teclado Ahí la tenéis La podéis modificar si pincháis este icono, vale Yo la voy a dejar tal cual, no la voy a tocar Así que os enseño como jugar en pantalla completa Pincháis ese icono Y arriba a la derecha tenéis un par de barras Si queréis pantalla completa 100% Sencillamente haced clic en este otro icono Ahí lo tenéis Y se pone pantalla completa Para salir presionáis F11 La tecla F11, vale Con esto salimos de pantalla completa Y bueno, decir que eso Que para jugar al juego Al emulador Hace falta un PC potente, vale Cuanto más potente, más fluido Va a funcionar lo que viene siendo El Bullet ECO en nuestro En nuestro PC Windows, vale Os paso a explicar como traducirlo Ahí abajo a la derecha Tenéis una rueda de entrada Vamos a pinchar en preferencias Ahí tenemos el desplegable Y en el desplegable elegimos el idioma Que queremos tener, vale Todo súper rápido He ido directo al grano Espero que os haya gustado, vale Ahí tenéis como jugar a Bullet ECO Con un PC Windows Teclado, ratón y pantalla completa Si os ha gustado Like, suscribíos Y nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!